Décimo tercera jornada en la Liga Santander y tercera victoria de la temporada para el Real Beliz. En esta ocasión los tres puntos se consiguen ante el club atletico Sasuna después de un partido que el Real Beliz empezó ganando, que fue remontado y que tuvo que remontar. Un encuentro muy disputado ante los de Yago Barrasaté que muestra muy mucho por qué el Real Beliz se tiene que centrar en conseguir victorias pero también en cómo conseguir estas victorias porque lo conseguido ante el equipo Navarro es una victoria de doble valor para el equipo de Sergio González. En el fútbol en muchas ocasiones cuando se llega a la situación que tiene el Real Beliz con pocas victorias, con pocos puntos y en zona de descenso se recuerdan aquellas declaraciones de Luis Aragonés en las que el histórico entrenador hablaba de ganar, ganar, ganar y volver a ganar. ¿Qué será la receta del fútbol? Aunque en muchas ocasiones, por no decir todas, se olvida de la segunda versión que tenía Luis Aragonés sobre el fútbol. La visión del histórico entrenador del ganar era mucho más amplia que la que lleva simplemente al hecho de ganar por ganar, ese ganar por ganar que el Real Beliz tuvo en la previa de viajar por ejemplo al estadio de la Sociedad Deportiva Huesca. En esta ocasión el partido era parecido a aquel en el Alcoraz pero el Real Beliz y Sergio González no se centraron solamente en ganar sino en dar todo por ganar, una visión que estaba muy compartida y muy extendida por Luis Aragonés. Analizando el hecho de intentar dar todo por ganar, ahí ya estamos hablando de un cómo, un cómo que en esta ocasión es muy importante y que en esta ocasión es determinante para dar un valor doble a los tres puntos que el Real Beliz consiguió este viernes. Ganar este encuentro era determinante para el Real Beliz. Ganarlo como lo hizo puede ser determinante para estos tres puntos pero sobre todo para conseguir muchos más puntos en el futuro a corto y medio plazo. El Real Beliz llegaba a este encuentro con necesidad de puntos pero también con necesidades futbolísticas que llevaban a ver el partido y el cómo afrontaba el partido el Real Beliz por cuestiones futbolísticas y no solamente resultadistas. Antes del partido el Real Beliz era un equipo que asumía muy mal los goles del rival, que crecía muy mal en los encuentros, que tenía por parte de su entrenador malas lecturas y que durante los partidos los cambios no siempre eran los que el encuentro y los que las necesidades del Real Beliz pedían. Estos eran cuatro puntos en los que el Real Beliz debía crecer en los próximos partidos y debía crecer desde el partido antialetico Osasuna como así consiguió. El Real Beliz fue remontado, el Real Beliz terminó la primera parte muy mal y el equipo blanquivioleta llegó a la segunda parte muy necesitado pero también ante un rival muy confiado. La tendencia era negativa para el Real Beliz pero el equipo supo responder, el equipo supo crecer y el equipo supo mejorar. Desde una lectura de Sergio González que fue arriesgada pero que al final se demostró que era la apropiada. En muchas ocasiones analizamos que las decisiones están bien tomadas en relación al resultado y no que el resultado sea propiciado por las decisiones tomadas. En esta ocasión que Sergio González no realizara ningún cambio al descanso marca un análisis del partido desde la personalidad que el entrenador tuvo, una personalidad que nadie más del entorno blanquivioleta ni nadie más que estaba viendo el partido, hubiera tomado. Los primeros 45 minutos del Real Beliz fueron malos y el partido y el equipo pedía muchos cambios. Sergio no los realizó y confió en el grupo que había dado la titularidad. Desde ahí el Real Beliz creció, desde una buena lectura del partido de los segundos 45 minutos el Real Beliz creció, el Real Beliz confió y el Real Beliz remontó para conseguir una victoria de doble valor. En ese doble valor también aparecen futbolistas como Roque Mesa, como Marcos André, como son Weissmann, futbolistas llegados al Real Beliz este verano, futbolistas que no habían sido importantes en las primeras jornadas y futbolistas que son capitales en este partido. El Real Beliz tiene mucho potencial, el Real Beliz tiene muchas posibilidades y el Real Beliz tiene mucho margen de mejora. El techo del equipo blanquivioleta todavía no se ha alcanzado, todavía no se ha definido y victorias como la del club atlético Osasuna deben de llevar al Real Beliz a conseguir muchos más éxitos y muchas más victorias. Por todo ello, ante el club atlético Osasuna no se consiguieron solamente tres puntos, se consiguieron tres puntos y un cómo conseguir esos tres puntos. El Real estaba muy exigido para conseguir victorias pero sobre todo para crecer en sus credenciales y en sus posibilidades. Todo aquello que se consiguieron en esta décimo tercera jornada y en esta tercera victoria de la temporada. Para mí, la más importante de las tres conseguidas hasta la fecha. ¡Gracias!